Eulogio Farías Aguilar, de 55 años de edad, fue ejecutado por un comando armado, la tarde de este jueves en una cafetería ubicada a espaldas del exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan. Los hechos ocurrieron pocos minutos después de las 13 horas dentro del centro comercial, ubicado en los cruces de las calles Real Acueducto y la Avenida Patria, mientras el sujeto se encontraba tomando un café en el establecimiento, que se localiza en el estacionamiento del lugar. El reporte de una persona herida, con un tipo de arma de fuego, y otra persona lesionada grave, todavía se encuentra grave en la Cruz Verde, por atropellamiento de esta persona. Lamentablemente, esta no fue la única víctima de esta agresión. Otra persona que se encontraba en ese establecimiento al escuchar los disparos salió corriendo y fue atropellada por una camioneta. Esta se encuentra grave en la Cruz Verde, Zapopan Norte. Al momento, existen dos teorías en el caso. En una de ellas, se cree que el hombre pudo haber llegado acompañado por sus victimarios y asesinado en el lugar, y la otra de que se trata de un intento de levantón o secuestro, lo que en ambos casos explica que el sujeto se encontraba esposado. Adicionalmente, se informó que el establecimiento contaba con cámaras de seguridad, las cuales apuntaban directamente al sitio donde se cometió el homicidio, lo que se espera pueda aportar más datos que lleven a la captura de los asesinos. Para Milenio Televisión, Ricardo Franco.